Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte, no hay lugar. ¿Te sientes victorioso? Sí, victorioso, gracias a Dios. Ya hiciste los tratamientos de... Sí, los tratamientos de quimioterapia y revedad. Correcto. ¿Qué le dirías tú a esas personas que están pasando por este momento? Que fuerza, que tengan fuerza y que pongan todo a la mano de Dios. ¿Dios te acompañaba en todo el proceso? ¿Has tenido mucha fe? Sí. Bueno. Que Dios te siga acompañando en todo el proceso y que se continúe haciendo la obra. Ya te veo que te estás levantando. A ver, ponte de pie a ver. Antes no podías hacer nada de eso, ¿no? No. Muy bien. Muy bien. Nada nadie me puede señalar. Me perdonaste. Me acercaste a tu presencia. Me levantaste. Y hoy me postro a adorarte. Gracias por ver el video.